RG, ahí te metes, ese es el link y ahí podes bajar el video, la canción original y por supuesto Sentado en la habitación Mirando hacia las estrellas Puedo ver dibujado tu rostro de miel Recuerdo por primera vez Dos lágrimas que aún reflejan La emoción provocada en mi corazón Sentimientos encontrados Provenientes del dolor Tocaste algo en mi interior Fibras sinceras Sensaciones nuevas Sentado en la habitación Y en mi cabeza dando vueltas Ese olor que impregnaste en mi piel En mis venas Sentimientos encontrados Tocaste algo en mi interior Fibras sinceras Sensaciones nuevas Sensaciones nuevas Sensaciones nuevas Tocaste algo en mi interior Estabas ahí en mi interior Estabas ahí en el momento indicador Oh, 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 oh No, no, no No, no